La proclamación del Día de los Derechos de la Ancianidad Es la proclamación del Día de los Derechos de la Ancianidad. Hicimos este evento el día 28 de agosto del 48. Eva Perón entrega el decálogo de la Ancianidad al presidente para que proclame la constitución reformada en el 49 e incorpore los derechos. Después fueron derogados por el golpe militar y en la constitución del 94, cuando hacen la reforma de la constitución y adhieren a los tratados internacionales, la ONU lo había tomado en el 56 más o menos como parte de las convenciones internacionales. Entonces lo vuelve a incorporar como implícitamente, pero no ya en la constitución. En el 49 lo incluye Eva Perón en la constitución. Así que bueno, esta es... ¿Y concurrencia? Concurrencia espectacular. Los adultos mayores nuestros son muy alegres, como verán, ya los van a volver a ver bailar. Y la verdad que teníamos que reivindicar esta parte de derechos adquiridos que por ahí uno no está, no lo toma en cuenta o no dice el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, todo es al esparcimiento y al tiempo libre. Exactamente. Bueno, la idea es que podamos pensar estos derechos con esto que hacen los adultos, esto es todo propuesta de ellos. Entonces tratar de reivindicar desde ese lugar. No llores por mi Argentina Mi alma está contigo Mi vida entera delante de vos Mas no te alejes Necesito ¡Bravo! 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 ¡Gracias!